Era una sesión normal del Consejo Municipal de Calbuco, esto hasta que la alarma sonó y diera cuenta de un incendio en una población de la comuna. Fueron varios los bomberos que acudieron a la emergencia, entre ellos el concejal Óscar González, quien hace 23 años es miembro de los Chicos Buenos. Pero este viernes el Edil se enteró de un descuento en su dieta como concejal, esto luego de dejar la sesión y acudir al siniestro, González explica que su idea es dejar un precedente a que los empleadores tengan criterio a la hora de que sus trabajadores, miembros de la institución acudan a ayudar a otros. Era el 5 de junio, si mal no recuerdo, sonó la alarma general, había un despacho por un incendio declarado, de la cual me tocó ir a cargo del carro por la cercanía que estábamos allí. Entonces nos preocupa particularmente el criterio cuando un bombero lo deja todo por ir en asistencia de un vecino que está sufriendo una emergencia, que en este caso era un incendio declarado que además presentaba peligro de propagarse además viviendas. Eso es lo que nos preocupa en realidad. Pese a que Contraloría visó el descuento en la planilla de González, él insiste en que el criterio debe primar ante situaciones como una emergencia. Para ser justo, la Contraloría visó este descuento, pero visa la legalidad del trámite administrativo. Lo que nosotros estamos aquí apelando es que se use el criterio para cuando los bomberos dejen de hacer sus actividades normales para ir a tomar la cotona y ir en asistencia de las personas cuando lo necesitan. Soy segunda generación de bomberos, mi padre es bombero, entré al cuerpo bombero Calbuco en 1996 y allí solamente nos motiva el altruismo. Me han preguntado muchas veces por qué soy bombero, la verdad es que no he logrado nunca responder esa pregunta. Desde la dirección del trabajo de la región de Los Lagos explicaron que hay una ley que resguarda a los voluntarios y voluntarias mientras se mantengan en horario de trabajo, la llamada ley 20.907. El artículo 66 ter del Código del Trabajo establece que las personas que prestan servicios voluntarios en el cuerpo de bomberos pueden ausentarse de su trabajo y ese tiempo en que se ausenta debe entenderse como trabajado para todos los efectos legales y obviamente también significa que la remuneración se paga de modo íntegro por ese tiempo y tampoco la salida intespectiva del puesto de trabajo puede ser invocada por el empleador como una causal de abandono de trabajo. El voluntario puede concurrir al llamado que haga el cuerpo bombero en el cual él se encuentra prestando su servicio de modo voluntario y el empleador para prever que efectivamente se está realizando su labor puede pedirle a la comandancia un certificado que dé cuenta de que participó ese voluntario en la emergencia a la que fue convocado. Desde la Municipalidad de Calvucos anunció una investigación interna para esclarecer lo sucedido con el descuento realizado al concejal González, pues el alcalde precisó en que la merma fue aplicada por la Secretaría Municipal. Pero no tenía mayor conocimiento, ahora estamos haciendo una investigación interna de tal manera de poder subsanar aquella situación. Aquí no tenemos nada en contra del concejal, él faltó por cosas especiales y vamos a ver entonces de qué manera restituimos aquello, estamos ya haciendo las consultas a la Secretaría Municipal para poder subsanar aquella situación toda vez que obviamente los bomberos tienen el reconocimiento de toda la gente y obviamente de las autoridades por esa acción tan humana que ellos realizan. Por lo tanto vamos a tratar de subsanar para que este concejal, ¿no es cierto?, en su condición de bombero también no pueda ser agredido, tragredido en la parte económica. Estamos por apoyar y subsanar esta situación. Pese a que la Contraloría dio el visto bueno al trámite administrativo, será la investigación que el alcalde anunció al interior del municipio la que determine el por qué se le aplicó el descuento a un concejal que decidió dejar de lado esa función y acudir raudo a un incendio que afectó a una familia calbucana.